Las unidades empresariales de transporte de la provincia de Granma no han cambiado sus rutinas en cuanto a la revisión técnica de los ómnibus. Desde sus talleres se garantiza el correcto funcionamiento de los carros para garantizar el trasiego de trabajadores de diferentes empresas. Nos hemos dedicado en todo este periodo de tiempo a crear los mecanismos, a mejorar nuestro CGT, es decir, el coeficiente de disponibilidad técnica de los ómnibus y del resto de los medios de transporte, y así ha venido siendo. Y la provincia se ha dado la tarea de ir recuperando ómnibus y de crear los mecanismos para cuando volvamos a la normalidad estar en mejores condiciones. En el caso específico de la base de Bayamo, se trabaja de forma diaria en el mantenimiento y reparación de los ómnibus para garantizar los diferentes traslados en tiempos de coronavirus. El trabajo se ha mantenido estable como si estuviéramos en tiempos normales. Se hacen diarios los mantenimientos, las revisiones, contamos con los recursos para, si de momento se diera la tarea de volver a comenzar, volveríamos a comenzar con toda la transportación de pasajeros que nosotros brindamos en el municipio de Bayamo. Se buscan alternativas y se realiza la revisión técnica de los carros. Hemos redoblado los esfuerzos porque con menos fuerza nosotros tenemos mecánicos enfermos y mecánicos que viven en otros municipios que no asistían. Nosotros tenemos que suplir a esos compañeros y se dan los mantenimientos, se dan las revisiones, se dan las reparaciones eventuales que son diarias. Y aparte de eso, carros de otros municipios que están directamente en la operación, también llegan aquí rotos y se hay que darles servicio. Se mantiene la vitalidad del taller con las medidas higiénico-sanitarias para evitar el virus, el lavado diario de los carros y la desinfección con agua clorada y mantienen como prioridad las reparaciones eventuales, la ponchería y los desperfectos eléctricos. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!